Hola, hola, mozos y mozas. Os traigo la segunda parte de cuadros de Sal Digital. Dentro, intro. Zeki Graphic. Diseño, fotografía y audiovisuales. Pues aquí tengo el paquete, así que vamos a proceder a abrirlo. Como siempre, Sal Digital envuelve muy bien su paquete, que siempre me cuesta poco procederlo. Todo bien envuelto. Y esta vez que he pedido, uno es de aluminio divón y el otro es de Gallery Print. En el anterior vídeo hice aluminio divón Butterfinish, que es otro tipo de material. Vamos a abrirlo. Bueno, pues abrimos el primer cuadrito. Aquí tengo el aluminio divón y a diferencia del aluminio divón Butterfinish, este es más mate. En el otro, cuando le da la... recibe la imagen la luz, en las partes más claras de la imagen, hace el efecto más de destello. Y en este caso no, porque en este brilla todo por igual. Tiene una nitidez excelente, veo los poros de la foto, así que está genial. Ahora vamos a abrir el Gallery Print, como que sonido más distinto. Tiene aquí un protector, porque como es metacrilato... Vamos a ver la foto. Claro, metacrilato hace el efecto de este espejo. Y ahora estoy con el de Gallery Print, que está impreso sobre una lámina de aluminio y otra lámina de metacrilato, que Salt Digital lo ofrece para Galería, de ahí su nombre. Y nada, pues perfecta nitidez y parece que está enmarcado con un gringo que está encima. Así que, súper chastipitachi. Hasta aquí mi preview. He de decir que Salt Digital siempre tiene unas prestaciones increíbles y yo siempre estoy contento con ellos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Hasta aquí el vídeo de Zeki Graphic. Si te ha gustado, puedes darle a like, compartir y si quieres seguirnos, suscríbete. Además, estamos en las redes sociales con nuevo contenido todas las semanas. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡OSSCRÍBETE!